Música pero son hermosos y hacen ver la mano tan croqueta en fin, me encanta ir a las tiendas donde el que me va a atender es hombre porque, imagínense me gusta que me quiten los zapatos, que me lo pongan, que me lo miren las piernas y eso lo hacen en las tiendas donde es hombre cuando es mujer quieren matarme hermoso y no tengo miedo a mostrar mis piernas ya le dije anteriormente que es mi mejor rasgo, amo mis piernas y me encanta enseñárselo al mundo yo entiendo que si algo es bueno, bonito, el mundo tiene que verlo no hay que tenerlo escondido, no, ¿por qué? además si me dieron una pierna bonita, por algo es zeta no, pero me la voy a poner, ve a ver, pues voy a ponerme escondido como dos tallas más, ¿ustedes qué dicen? ¿cuánta talla necesitaría? yo creo que con dos está bien si, me pueden dejar el comentario abajo ¿cuánta talla si ustedes creen que necesitaría extra para tener una cena? así que vayan acorde con mi cuerpo saben que soy delgadita, soy pequeña, así que una talla muy grande, yo me quedaría así es todo lo que se vea como natural las que tengo me hacen buen trabajo, pero quiero un poquito más cuando se vean así, exacto ¿cómo es tu nombre? alcalde estamos aquí con el alcalde, que me va a vender un brasier pruébamelo, ve como me quiere otra vez ¿y quién es tu clienta favorita? Dios, hola es en serio, seguro que no me ha pegado el perro